Comenzamos el programa que tiene que ver en el fortalecimiento del sector de la avicultura, tanto de carne como de huevo, como el sector porcino, con un programa que permite corregir los desequilibrios que hubo, la composición de costos que tienen estas producciones, producto de la segunda ventana que fue en el mes de diciembre, el programa Incremento Exportador. El programa Incremento Exportador, que la gente lo conoce comúnmente como el dólar soja, generó movimientos a los precios internos de lo que es los insumos de los alimentos balanceados, por el cual es uno de los insumos más importantes que tienen estas cadenas, que convierten lo que es la proteína vegetal en proteína animal, y nuestro compromiso fue que en el marco de esa decisión, esa modificación de costos que tuvieron durante este mes de diciembre lo vamos a compensar. Bueno, para eso se anunció una compensación de 30.000 pesos por tonelada para los productores de estos sectores, con una inversión de parte del Estado en total de 3.500 millones de pesos, 2.000 millones para el sector avícola de carne, 500 millones para el sector avícola de huevo, y 1.000 millones para el sector porcino. Esto es mediante la presentación de las facturas de compra, va a haber un instructivo, va a ser todo un trámite a distancia por internet, vamos a tomar el promedio de lo producido, ya sea en huevo, de kilos faenados, para lo que es los sectores de carne, y en paso a eso vamos a fijar un techo de aporte, y los productores que hayan comprado van a tener que ingresar las facturas de compra, ya sea de poroto de soja, de subproductos o de alimento balanceado, va a haber ahí una equivalencia en cuanto a la compensación, y se les va a equilibrar, digamos, estos desequilibrios que tuvieron en sus costos durante el mes de diciembre.